Es un acto que reafirma la soberanía sobre las Islas Malvinas. Es un acto que tiene un hondo carácter de patriotismo y de sentido. Se replica en todas partes del país. Estuve hablando con compañeros y me han mandado fotos de muchos lugares donde esto que estamos haciendo aquí lo están haciendo ellos también, con el deseo de que se sigan manteniendo esta intención que un 2 de abril muchos muchachos de nosotros establecimos como la dirección en lo que debe ser la recuperación de las Islas Malvinas. Ahora, en la forma pacífica, en el diálogo y en el entendimiento no solamente de lo que es nuestro entre lo que debe ser la población argentina sino también a nivel internacional. Que los demás comprendan que lo que estamos pretendiendo es algo que por derecho, por historia y por la sangre derramada allí nos pertenece. Así que vamos a hacer lugar a esto. El izamiento que es una forma de conmemorar los 200 años del primer izamiento de las Islas Malvinas. Gracias a las autoridades y gracias a los que están presentes nos vamos a hacer eco de esto que es muy sentido. La causa malvina no tiene que ver con ningún gobierno ni con ningún partido político. Es una causa de Estado y todos, creo yo, en la mayoría de los argentinos nos encolumnamos en esto. Las Islas Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas.